Hola, yo soy Sandra Tabordaparra, soy historiadora, soy de Cartagena de Indias, de Colombia, me formé ya como historiadora y me postulé en España a una maestría en Historia de América Latina, Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de la Vida y por esa necesidad fue que conocí la residencia Colorado Tristan por recomendaciones de mi tutor, quien es director del área de Historia de América de la Universidad Pablo de la Vida. Después de hacer la maestría me postulé a un programa de formación doctoral, actualmente estoy haciendo el doctorado en Historia y Estudios Humanísticos, ahí mismo en la Universidad Pablo de la Vida y he tenido la fortuna en la residencia de estudiantes de poder estar en el programa de becarios, actualmente hago parte del programa amplio de Radio Abierta con el programa de Las Calles Hablan con María Paparazzi, Daniel y otra compañera que también se llama María que se ha integrado al programa y pues profesionalmente es difícil adaptarse, yo soy historiadora, es difícil adaptarse como a estas realidades propias del programa, pero he podido buscar mis herramientas profesionales para aplicarlas a estas realidades sociales y durante estos años, primero estuve becaria en el colegio y ahora en un programa de radio, han sido cambios bastante difíciles, pero ha sido totalmente enriquecedor porque me ha permitido sentir calidad humana a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia de mi hogar. ¡Gracias!